El presidente de Judesur explicó a SNSUR Noticias que en este momento buscan ordenar algunos aspectos dentro de la Junta que son primordiales para una buena operación y el emprendimiento de proyectos para la región. Uno de esos aspectos a los que urge entrarle es el tema de los desechos. Ahorita estamos trabajando nosotros en acomodar la casa primero. Ha sido un proceso largo, un poco complicado que implicó la reforma a la ley. Y luego de eso vamos a entrar a valorar el tema de la basura que nos tiene bastante preocupados. Y es que la basura es un problema que ya se toca entre las municipalidades de la región sur. Pero en Judesur quieren entrarle fuerte y encontrar una solución. En este momento es uno de los temas que Judesur quisiera tomar la bandera, tomar la iniciativa en esto. Sé que hay esfuerzos que están realizando las municipalidades, pero de parte de los compañeros hay un deseo de abordarlo. El jerarca también explicó cómo se encuentra Judesur en este momento. La reforma legal nos dejó un poco mal con respecto al tema de la distribución de los ingresos. Y eso nos ha impactado negativamente a la hora de cubrir el gasto operativo. Luego hay que trabajar en la asignación de un jefe del departamento, que es el encargado de aprobar todos los proyectos que salen de la Junta. Entonces eso ha demorado y es una situación que tiene todo un trámite burocrático, que además requiere de un soporte financiero que no se tenía en ese momento, por la forma como la ley distribuyó los recursos que gracias a Dios ya los resolvimos. Y ve con buenos ojos los procesos que se están realizando en la zona sur del país. Mejor, mejor, gracias a Dios. Hay muchos proyectos bonitos que se están desarrollando, que van a tener un impacto importante para la comunidad. Los aportes de Judesur a la zona son muy importantes.